Muy buenas tardes y noches, el placer de saludarlos como siempre, el abrazo para todos, un sábado más. Y cada vez nos sorprendemos más con los amigos que nos van visitando. Y sí, claro, una cara conocida. ¿Quién no lo tiene? ¿Quién no lo tiene? Darío Caballaro, un placer tenerte. Bienvenido, gracias. Gracias por estar aquí porque vivís en otra provincia y has hecho un gran esfuerzo. ¿Todos tranquilos? Sí, sí, la verdad que el agradecido soy yo también que me inviten y como fuera de cámara lo hablamos, que la gente también conozca un poco la historia de todos los deportistas de San Luis. Tal cual, arrancamos. ¿Querés? Te invito a sentarte, dale, querido. ¿Nacés en Belgrano y Sucre o después llegás a Belgrano y Sucre? Yo literalmente nací, quiero decir, en la calle Ituzango, entre La Valle y Pasaje de Olveje. Ajá. En la casa, en la casa, digamos, paterna, ahí cuenta la historia de mi madre que me tuvo ahí. Mirá. Y después, a los 10 años, me voy ahí a la Belgrano y Sucre. Ajá. Sí, y después, claro, y ya cuando te vas a Belgrano y Sucre, empezás a respirar todo lo que era juventud ahí en esa zona. Sí, en la zona de juventud, pero previo a eso, mi padre me llevaba siempre a la cancha y era hincha de juventud porque había tenido, si no me equivoco, un tío mío que era un cuñado de mi padre que había jugado de joven en juventud o algo así y siempre me llevaba a la cancha a ver a juventud y ya prácticamente era de juventud. ¿Y qué hacían papá y mamá? ¿Qué se dedicaban? Mi padre era una, en esa época le decían arreglador, ahora vendría a ser un restaurador de muebles y trabajaba en blanco y negro, una gran venta de productos de hogar y muebles sobre todo y mi madre fue empleada pública. Mirá vos, Chedari, ¿y en el barrio jugabas a la pelota y en la calle Ituzango o no? Sí, claro, me estaba pensando, pensé que me hacían a ver grano. No, yo creo que los mejores años de mi vida futbolístico los pasé ahí, teníamos el potrerito que iba, para que la gente se dé una idea que en esa época no había muchas viviendas. Iba de la valle, entre Ituzango y Sucre, a la mitad de cuadra, iba hasta la pedernera. Mirá. Todo ese era el potrerito que le decían. Y ahí fueron, digamos, las primeras gambetas y los primeros amigos, los primeros juegos de fútbol y todo el día con la pelota. Eso sí, todo el día con la pelota. ¿Naciste habilidoso o te hiciste habilidoso? ¿Cómo es? No, yo creo que uno nace así habilidoso y después, claro, si uno practica y puede mejorar la técnica, pero la habilidad, la picardía, uno la va adquiriendo, digamos, mejor dicho, la picardía la va adquiriendo en los potreros, eso que te dije. Yo me acuerdo que éramos, hoy está muy de moda jugar dos contra dos, hacer cierto trabajo más individual o así en grupo, como te digo, y nosotros en esa época, yo me imaginaba, éramos autodidactas sin saberlo. ¿Por qué? Porque traía el fútbol uno y mientras lo esperaba al resto, con el que llegaba, hacían un toque y toque y traiga. Obligado. Obligado, obligado. Después venían dos más y jugamos dos contra dos y ahí está, lo que hoy se hace. Después venían otros y así sucesivamente hasta que armamos el equipo. Y sin potrero es distinto la llegada, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que lo que se ha perdido mucho en el fútbol nuestro es el potrero, ¿no? Si bien hay otras, es otro mundo, otra época, pero el potrero se ha perdido mucho y ahí uno, yo siempre, cuando me ha tocado dirigir y veo alguna actitud, de algún pibe, le digo, este chico ha tenido un poco de potrero, o yo lo llamo el potrero bueno y no el potrero malo. El potrero malo es el que va a pegar, que tiene otras mañas. El que te abre los brazos cuando va a llegar. Es la mala intención, ¿no? El potrero bueno es el tipo que es vivo, que cae al piso en un fútbol y pone la pelota rápido y sale jugando. Eso es el potrero bueno, como digo yo. ¿Tuviste esa habilidad de que cuando la pelota te iba llegando ya sabías a dónde iba? Sí, sí, sí. Digamos, yo siempre tenía la habilidad innata de gambetear para adelante, que eso es una ventaja que pocos jugadores la tienen, ¿no? Es decir, muchos gambetean para los costados, que es más fácil. Él, digamos, no lastima tanto como para adelante. Yo eso creo que lo traje de cuna porque yo me acuerdo que jugaba con chicos más grandes. Yo habré tenido 8, 9 años y los otros 13, 14. Y siempre yo los gambeteaba para adelante, aunque me voltearan o me pegaran. Claro. Y bueno, yo creo que eso uno lo trae. Ya bien incorporado. Sí, tal cual. ¿Y la escuela dónde la hiciste? Yo la primaria la hice en la escuela Finur. Mirá, linda escuela. Es una escuela. Mirá, tengo una anécdota muy linda para que te des cuenta que uno cuando tiene pasión. Yo iba a la escuela y a veces me acompañaba, generalmente con mi padre, pero por ahí en algún momento me acompañaba mi madre. Y yo le hacía llevar o a veces le llevaba una bolsita los sacachispas. Ajá. Y entonces iba y los zapatos y me cambiaba y me acuerdo que teníamos marcada hasta la cancha en la escuela Finur porque estaban los árboles grandes, digamos, que estaban enfrentados. Esos eran los dos arcos. Y me ponía los sacachispas, jugaba y era un grupito que nos juntábamos 20 minutos antes. Y jugábamos y después, bueno, me sacaba los sacachispas y los guardaba y iba a clase. Todo transpirado, por supuesto. Claro. Qué pobre maestro de los cursos antes, ¿no? Pero éramos pocos. Eso era lo bueno. Eso era lo bueno. Pero era más sano también. Era otro San Luista, era otra sociedad también. Sí, era otro mundo. Yo siempre digo que hoy estamos en otro mundo, nada que ver. Que, por supuesto, tiene sus valores y sus contras y sus ventajas, pero es otro mundo, sí. Pero insisto, el chico que tiene pasión por un deporte, eso sí no ha cambiado porque he tenido la oportunidad de dirigir hasta hace poco. Y el chico que tiene pasión, vos lo notás en el acto, ¿no? Es decir, siempre está dispuesto, siempre quiere que vos le enseñes algo. Es decir, eso no se ha perdido. Y eso es bueno y por eso creo que salen los jugadores que salen en la Argentina. Ese tiene horario, va a ir primero cuando lo hace correr. Eso, claro, y va marcando la diferencia. ¿Y ese es el que va a ser el líder después del grupo o no? Por ahí hay algunos chicos que quizás no tienen ese rasgo de líder, pero sí tienen esas constancias y esas ganas y quizás son los que llegan, ¿no? Por ahí no sé si como líder, pero sí llegan como jugadores en el sentido de que tienen esa impronta y esa pasión. Yo creo que en todo deporte, como en la vida, si no lo hace con pasión, puedes llegar o no, es una circunstancia, pero me parece que la pasión es fundamental. Es el condimento que se necesita. Es el primero y necesario, diría. Y después viene lo otro. Yo lo consigo así, ¿no? Darío, ¿qué es el fútbol para vos? ¿Qué es la pelota para vos? Mira, yo creo que mi familia, que gracias a Dios fue una familia extraordinaria con cuatro hijos y mi señora, y siempre me cargan porque digo, me enojo, me enojo, y por algún planteo de algún equipo, sobre todo de Boca, que soy hincha, digo, no voy a ver más partidos. Y todos me miran y se ríen, ¿no? Entonces el fútbol para mí es todo. Es la pasión, la pasión. La pasión que uno, que de que yo tengo soy razón, inclusive, me acuerdo que un día mi padre me trae un determinado juguete, digamos, un regalo para el niño que era una, tenía un valor importante. Y yo tuve la, no sé si la picardía o la pasión que me llevó a decirle que ese juguete o lo que me había regalado estaba fallado y que lo quería cambiar. Y lo fui y lo cambié por 20 pelotas de fútbol. ¿Por 20 pelotas? Jugaba. Claro. Carrera, o sea, ¿te acordás los billares hongos? Sí. No sé yo, la época mía. Sí, pero sí, sí. Que eran un honguito y... Sí, señor. Y bueno, y ahí te das cuenta, jugaba uno con, un día con cada pelota. Qué barba. Che, lo nombraste mucho tu papá en estos minutitos que llevamos. Y también a tu mamá. A men de ser pilares en tu vida, ¿te han acompañado mucho? Mira, el caso de mi padre no, porque a los 11 años tuve la desgracia de perderlo. Y mi madre me acompañó dentro de mi casa, como, digamos, una madre de la casa. Pero, digamos, futbolísticamente siempre yo, digamos, como que me hice solo así en los barbis, iba y jugaba en juventud, digamos. Pero siempre el apoyo familiar desde ese punto de vista que te dije, sí. Sí, claro. O sea que el dirigente cuando te quería llevar a un club, iba a hablar con la mamá después de los 11. Sí, sí. Y ahí tenías vos, claro. Sí, sí, sí. Tal cual. Y llegás a Belgrano y Zucre después, ¿cómo? ¿Cómo llegás ahí? Bueno, porque ahí era la casa materna de mi madre. Ajá. Y bueno, habían heredado unos terrenos ahí y se hizo la casa con mi padre y llego ahí a los 10 años. ¿10 años? Para desolación también en esa parte, ¿no? ¿No? Digo, muchos terrenos y demás, ¿o no? Sí, sí. Inclusive hicimos, no se cambiaron tanto los amigos, sí la barra, porque los amigos más cercanos siguieron yendo a Belgrano y Zucre. Y después incorporé cuatro, éramos cuatro que andábamos para todos lados, que hacíamos. Y justo había un pasaje ahí, a 20, 30 metros de mi casa, que había casas sobre un solo lado y todos hicimos una canchita y jugábamos todos los días también. Mirá. Todos los días. Pero ahí se armaron muy lindos partidos. Y yo creo que eso es lo que falta ahora. Por ejemplo, éramos cuatro y cuando no se armaban los partidos, jugábamos dos contra dos y jugábamos a ver quién, éramos siempre, Carlos y yo en este caso, contra Rino, otro chico y Ibar, y jugábamos a ver quién, no a hacer goles, sino quién metía o hacía más caño a los otros dos. Mirá vos. Entonces teníamos incorporado el túnel, que decíamos, el caño, el trepierna, así, entonces ya lo teníamos automatizado, me acuerdo. Claro, era el frenar y... Claro, o si no, venía, tac, ya se lo tocaba. Claro. Y eso, eso es potrero, ¿eh? Exacto. Canal 13 Bien Nuestro Bien Nuestro ¿El Negro Guzmán te ayudó mucho? Mira, el Negro Guzmán no solamente me ayudó a mí, yo creo que fue que al menos ayudó por una cuestión de tiempo. Claro. Porque yo lo tuve cortito, pero... Muy Benjamismo también, claro. Pero lo poquito que aprendí de él, después lo traté de aplicar cuando fui técnico, quizás con otra idea más, la mía más lírica del juego, el Negro era más, ir un poco más al choque. Quizás que menos influyó en ese sentido, porque los otros jugadores de la camada un poco más atrás que la nuestra, que la mía sobre todo, sí, sí aprendieron muchísimo, porque él era un adelantado. Lo poco que yo lo tuve, y hasta el día de hoy lo sostengo, que fue un adelantado de la época. Ajá. Sacar un ventaja ahí, con él. En eso digo, en ese pensamiento. No, 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 pero es que no, no es que nos sacamos una ventaja. Hay un antes y un después. Ajá, mirá. Hay un antes y un después, sin ninguna duda. Si vos me lo preguntas, como me lo preguntas de forma personal, te diré que fue el que menos lo aproveché, porque lo tuve dos años. Y de eso poco que lo tuve, aprendí muchas cosas, que le agregué después la impronta mía cuando dirigí. Claro. Pero te quiero decir que de lo que yo viví y de esa época, hay un antes y un después. Mirá vos, qué lindo, ¿no? Sí, sí. Digo, porque es gente que sumó a que supiéramos salir adelante. Está bueno eso. No, no, yo creo que él tuvo una gran virtud, que él se hizo en Mendoza, y en Mendoza en esa época, no sé si las coincidencias o el destino, por ahí, no sé, cada uno le va a poner su nombre. Él, antes de fallecer, esos meses antes, tuve la posibilidad, porque yo ya me había ido a Atlanta a arreglar todo allá, y vine, y por ahí nos juntamos en el café, y no sé si, por eso te digo, si el destino, no sé qué. Porque charlé mucho con él, antes de ir, y me contaba las cosas, ¿no? Y me decía Bambino, porque a mí me decía Bambino. Y me acuerdo que me contó de que él había aprendido mucho del Mumo Orsi, del viejo Renato Cesarini. Claro que son, para la gente joven, no significa nada, pero para los que somos pasionales y hemos leído, son prácticamente páginas doradas del fútbol argentino. Y mundial, el mundial, el Mumo Orsi salió campeón del mundo y con Italia. Entonces, creo que supo capitalizar eso. Entonces, él después vino y lo trajo acá. Te doy un ejemplo muy concreto, y con esto si querés hablamos otra cosa, del negro. Que nosotros llegamos a Atlanta, y eso, estoy hablando de 80, ¿no? Sí. 79, o 80 de jueves para el Cipolletti. Entrenábamos 45 a una hora los sábados de la tarde, ni 24 horas antes del partido. Mira. Y entrenábamos, que eso era inusual acá, era una cosa increíble que se hiciera. Y lo hacíamos en la cancha de Atlanta los sábados. ¿Qué hacíamos? No hacíamos un entrenamiento full, pero sí, nos movíamos, le pegábamos la pelota. Me acuerdo, él se paraba y me decía, ven y bambino, se la tiraba y me la devolvía, yo iba para acá, para allá. Es decir, hacíamos actividad física. Claro. ¿Qué hizo en esa época? Para hacerlo eran los equipos sumamente profesionales. A ver, pongámoslo en contexto. ¿1980? Claro. 80. 40 y... Sí. Tres años atrás. O sea, que un sábado, 24 horas, previo a un partido, se haga un entrenamiento casi de 45 minutos, lo hacían los equipos y no todos, algunos a nivel profesional. Mirá. Entonces, ahí tenés la diferencia. Che, cortito. Viste que el fútbol se divide, no sé si bien o mal, milardista, menotista. ¿De qué lado era él? ¿Cómo lo pondría? Yo lo pondría un intermedio, pero más del lado de Bilardo, ¿sabes por qué? Porque a él le gustaba el jugador, si bien habilidoso, como a mí me decía, pero me decía, mirá el petichito Salinas que está en boca, ¿viste? Es habilidoso, quizás vos un poco más me decías, pero él va, choca, mete. A él le gustaba el jugador habilidoso, pero con entrega. Con entrega. Con entrega. Che, qué lindo. Darío, te hago así, cortito. Sí. ¿Por qué La Pampa? ¿Qué te llevó ahí? ¿Laburo? Mirá, yo soy farmacéutico de profesión, me estudié acá gracias a la Universidad de San Luis, que la quiero muchísimo, es una universidad que nos marcó a todos, ¿no? Y conocí a mi señora, que es fonaudióloga también, que había venido a estudiar ahí, y nos salió un trabajo en La Pampa. Y bueno, nos radicamos ahí hace 30 años ya. Ya sé que entre la pelota y la familia, elegiste la familia. Sí, tal cual. Sí, hay tres cosas que yo siempre juego a ponerlas en lugar. Lo primero, la familia. Yo creo que la tengo que agradecer a la vida, y bueno, a Dios, a todos, a cada uno en su creencia, ¿no? La familia que formé, la mujer que tengo y los hijos, es una cosa impagable. Y después está el fútbol, sin ninguna duda, pero te quiero aclarar que hubo una beta que no conocía, y que fue estos 32 años. Mi gran pasión también es la salud pública, porque yo soy profesional de la salud pública, muy defensor. Tuve la suerte de caer en una provincia donde la salud pública es ejemplo a nivel nacional. Entonces, tuve y tengo, porque todavía estoy trabajando, me quedan un par de años para jubilarme, una formación muy importante, que creo que también fue un beneficiado, y con mucha suerte, caer en esa provincia. Qué lindo. ¿Algo que te hubiera gustado hacer y que todavía no has hecho? Mira, muchas, pocas cosas. Porque, por ejemplo, me di la satisfacción o la alegría de hacer un programa de deporte con mi hijo, que soy de abogado, es periodista deportivo, lo hicimos los dos, ahora que salió campeón del mundo argentino, le pusimos catando fútbol. Y es muy anecdótico esto, porque queríamos hacer el programa y no le encontramos el nombre. ¿Y cómo será que la familia futbolera, justo una de las mellizas, estaba en casa unos días paseando, y le dice, ¿por qué no le pones catando fútbol? Y quedó catando fútbol. Entonces, la verdad que salió un programa muy lindo, él, un tipo muy estudioso y muy capacitado en lo que es en sí, las estructuras y todo. Yo desestructurado, por ahí se me tiraba algo, lo decía, y bueno, se armó un lindo, una linda dupla. La podés obviar, esta es la última, porque el tiempo es tirano, pero la podés obviar si querés. Hacés de cuenta que tenemos la oportunidad de traer a alguien, que puede estar entre nosotros o no, y tenés dos minutos para darle un abrazo, para decirle algo, ¿a quién sentaríamos ahí? Sí, sin ninguna duda mi padre, porque no es que con esto estoy descalificando a mi madre, porque la tuve hasta los noventa y pico de años, que cumplió ella, pero mi padre lo pedí muy chico y siempre me quedó esa imagen y eso pendiente de decir, bueno, porque, viste, acá tenemos la costumbre de los humanos de que cuando uno tiene una pérdida, esa persona que se va es excelente, por más que sea lo que fuese. Siempre. Siempre. Viste hasta el dicho, cuando te morís, solo mejor. Sí, solo mejor. Entonces, yo sé que me tengo, recién, hace poco tiempo, ¿no? Es decir, no hace mucho empecé a como a desmenuzar eso y tener recuerdos de mi padre, y la verdad que sí, la verdad que era muy amiguero, tipo que tenía la casa siempre llena de amigos, siempre dispuesto. La verdad que me gustaría darle un abrazo y, bueno, y la vida me lo quitó de chico y me tuve que hacer como me hice y, bueno, la verdad que también transmitirle el afecto que uno tiene de un padre, ¿no? Tal cual. Ahora sí, la última. ¿Sos de decir te quiero, sos de decir te amo a la gente que querés? Sí, 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 tengo un amigo, tengo un amigo que fue jugador de Racing y tiene un récord, le hizo cuatro goles a Independiente en un Clásico, Alberto Mario Jorge, que me hice amigo de grande en La Pampa, que está pasando situación muy difícil y siempre voy, lo abrazo y le digo te quiero, viejo, y él, bueno, se le llena el ajo de lágrima y los dos lo emocionamos, ¿no? Qué lindo. Che, Darío, querido, te invito a que te pares, mirá, esto es poquito, pero acá es como que está el corazón latiendo, te lo puedo asegurar porque está hecho con mucho cariño de parte de todo el equipo, bueno, y también acá de Alberto Rolluelo y demás. Sí, sí, de la gente. Así que, Darío, querido, yo me he dado un gustazo, yo me he dado un gustazo de poder charlar con vos, de conocerte y yo me voy a encargar de decirle a tu hijo que seguramente está acá con nosotros, que sos un gran tipo, vos sabés que se nota la gente cuando es buena y cuando es mala y me quiero quedar con eso y agradecerte por haber venido. Bueno, si me lo permití, quiero agradecerte a vos también y me han hecho muchas notas, no solamente acá, sino también en La Pampa, inclusive en otras provincias y hacía mucho que no me sentía tan cómodo con una persona como vos y te lo digo y no soy de ser muy cumplido, digo lo que siento, así que te agradezco mucho y ojalá que siga este programa con mucho tiempo. Gracias, Darío, gracias por venir y gracias por abrirte también con la gente. Fue un sábado distinto, dígame si no, dígame si la verdad, que al fin lo tuvimos, claro, nos dimos el gran gusto. Gracias, crack. Nos vemos. Darío Caballaro, nos vemos la próxima. Chau.